A ver. Vamos a empezar. A ver. Esta semana vamos a ver la siguiente fase del proceso económico, que es la circulación. Vimos lo que es la producción y la combinación de los factores productivos. Es decir, vimos la combinación de naturaleza, trabajo, capital, gestión empresarial, empresa empresario, Estado, etc. Vimos la combinación de todo eso. Ok. Muy bien. Entonces, en esto de el siguiente paso después de la producción es circulación. Qué significa esto? Es. Como ven acá, por un lado tenemos las empresas, los ofertantes, los productores. Y por el otro lado tenemos las familias, los consumidores. Es. No es cierto. Ya. Y en medio es el mercado. Entonces, acá en lo que es. En lo que es el almacén de la empresa. Ya combinamos los factores productivos y tenemos una cantidad de bienes y servicios, es decir, 10.000 zapatillas, 15.000 gaseosas, 20.000 galletas, etc. Ya. Y esa cantidad lo tenemos en el almacén. Ahora, la circulación es trasladar eso de las empresas a las familias, utilizando los medios de transporte. Ok. Entonces, desde las empresas hasta las familias, ya tengo que trasladar, usando los medios de transporte terrestre, aéreo o marítimo y fluvial, ya más conveniente para llevarlo al mercado o consumidor final. O sea, al mercado o al consumidor final. Ok. Y obviamente cobrando un dinero por ello. Hasta ahí termina la circulación. La circulación no es tan difícil, ¿no? La circulación es bien fácil de entender, ¿no? Por eso es la fase de proceso económico en la que se realiza el traslado y el intercambio de los bienes y servicios a los consumidores finales. Bienes y servicios a los consumidores finales. Y obviamente cobrando un dinero por eso. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. La circulación es eso, ¿no? En el proceso económico está la producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en hoy la circulación. Pero veamos los elementos de la circulación. Por un lado tenemos a los comerciantes, el medio de transporte, el mercado, el dinero, las pesas y medidas. A ver. Vamos a explicar esto. En el tema de los comerciantes, entiendan esto. Miren. Este gráfico. ¿Ya? Entiendan este gráfico. Entre la empresa y el mercado o las familias, ¿ya? Mientras más intermediarios haya entre ellos, que son los comerciantes, más caro llegará el producto. ¿Saben cuánto le pagan al productor de papa, ya, por kilo de papa? Veinte centavos. Entonces, profesor, si le pagan veinte centavos, ¿por qué llega a casi cuatro soles, ya, lo que yo tengo que pagar por papa? Ah, es que hay muchos comerciantes en medio, ¿ya? Y entonces, en estos elementos del comerciante vamos a hablar de mayorista, minorista, especuladores y comisionista. ¿Quién es el mayorista? Ya lo hablamos. El mayorista, ya, el mayorista. El mayorista es aquel que compra grandes cantidades de, ya, ya lo sabemos, hablamos del mercado mayorista. Ahora, les voy a preguntar. A ver, chicas, ustedes están pensando en el príncipe azul, ¿no? Que va a llegar a buscarlas. Chicas, olvídense de eso. El príncipe no es azul. Es verde. Es Shrek, ¿ya? Chicas, tienen que, este, apuntar a otro lado. Tienen que apuntar, sí, a un príncipe, pero de repente a un rey, ¿no? A un rey, profesor, sí, pero al rey de la papa, al rey del camote, al rey del rabanito. Ellos son grandes comerciantes mayoristas, ¿ya? El rey del papa va, imagínense que ustedes son productores, pues, de papa, ¿ya? Ustedes como productores de papa, ¿qué van a hacer? Yo me acerco, ¿ya? Y tengo el capital para darles un adelanto para que siembren y pongan semillas, ¿ya? Y para contratar los camiones, contratar al personal que va a cargar y descargar. Y voy a pagarles a todos por la producción. Voy a, comprometo en comprarle a todos su producción, ¿ok? Entonces, eso es el concepto de mayorista, ¿no? Entonces, este mayorista lo compra a 20 centavos, ¿ya? Entonces, tiene que ganar, entre ganar y el flete, ¿ya? Más o menos, son sol 50, ¿ya? Más. ¿Ok? Entonces, son un sol 70, ¿ya? Sol 30, ¿ya? Este, no, sol 80, ahí hay dos soles. ¿Ok? Entonces, obviamente lo lleva, ese mayorista compra toda la cantidad de papa, lo lleva al mercado mayorista de Santa Anita, y ahí entra otro comerciante, el minorista. El minorista es aquel, ¿ya? El minorista es aquel que compra, ¿ya? En pequeñas cantidades y te lleva al mercado. ¿Ok? Entonces, este minorista también tiene que ganar. Lo compra a dos soles, y él obviamente lo, este, entre trasladarlo y llevarlo, de repente, este, un sol 50 más. Por eso, llega a tres soles 50, tres soles 80, ya para su transporte, para el costo y su ganancia, ¿ya? Ya, profesor, entendí al mayorista que compra a grandes cantidades, entendí al minorista que le compra al mayorista en estos mercados, y ese minorista es el que lleva al mercado de mi bar. Perfecto. Ya entendí dos de estos. Pero, ¿el comisionista y el especulador? Ah, acá viene otra cosa. Lo que es, ¿ya? El comisionista, ¿ya? ¿Quién es? El comisionista es aquel, de repente, digamos, ustedes, ¿ya? Ustedes, este, quieren entrar al mercado, pues, de camote, por ejemplo. Quieren ser los reyes del camote amarillo, ¿no? Porque los chizarrones, pan con camote, se vende mucho. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es ir a donde ustedes, los productores, y ustedes me van a comprar. No sé, profesor. Sí, yo les voy a, quiero pagar más, pero no les, ustedes no me van a vender por una sencilla razón. A mí no me conocen. Si yo soy nuevo, ustedes no van a, este, venderme. Porque, imaginen, si yo, alguien nuevo, ¿ya? Si yo, alguien nuevo, este, viene y me dice que me va a comprar, yo, ¿cómo sé? Eso, este, tienen que entender, son años de confianza. Porque le vas a vender toda tu producción. Vas a producir para él, y si él no te compra, tú pierdes. Entonces, no, es un tema de confianza, ¿no? Es tan fácil como se ve. Ese es el, entonces, eh, yo para querer, para poder comprarle, ¿ya? Eh, lo que voy a hacer es acercarme al presidente de la asociación, al exalcalde, a alguien de confianza de ustedes, y decirle que compre este camote a nombre de él, y yo le pago una comisión, ¿no? Entonces, por cada kilo que él pueda conseguir para mí, yo le tengo que pagar una comisión. A eso, auméntale el precio. ¿Ya? Este es el comisionista. Cobre una comisión por, este, traer, algunos bienes, este, traer productos para vender para otra persona. Entonces, miren, uno más, y se aumenta el precio. Ya, entendí, comisionista, compra por otra persona, y recibe una comisión. Perfecto. ¿Y el especulador, profesor? Ah, el especulador es el peor comerciante. ¿Qué hace? Me paro en la entrada del mercado de, en la entrada del mercado de, este, de, de Santanita, en el, donde entran los camiones. Y todos los que traen camote, les digo que les voy a pagar 20 o 30 centavos más. Entonces, del 100% que traen, me venderán 80 o 75%. Y si no tienes acceso. Digamos, si, este, no respetas, pues, al cliente que le estás llevando, porque por 30 centavos más, 40 centavos más, al toque lo vendes, de repente, del 100% de camote que debería entrar al mercado de Santanita, este, entras solamente 30%, porque el otro 70% lo has comprado tú y lo has guardado. Entonces, ¿para qué haces eso? Para especular. ¿Qué es la especulación? Es guardar el producto, ¿ya? Para que escasee un poco y la gente, y suba el precio, para que la gente esté dispuesta, ¿ya? Esté dispuesta a pagar más por ese producto. Muy bien. Entonces, miren los tipos de comerciantes, mayoristas, minoristas, comisionistas, especuladores, y pueden estar todos en el, en, en un negocio. Ahora, los medios de transporte, ¿cuáles son? Terrestres, camión, camioneta, van, moto, tren, y aéreo, aviones, avionetas, helicópteros. Camiones, camiones, es lo más común, pero realmente los medios de transporte tienen que cogerse de acuerdo a qué? De acuerdo a la disponibilidad en el mercado, de acuerdo a los bajos costos, de acuerdo, de acuerdo a que no se entorpezca, ¿ya? El producto. Entonces, hay muchos factores para escoger el medio de transporte, pero, eso sí, debemos escoger el medio de transporte que sea más adecuado, que te bajen los costos, etcétera. Ahora, dependerá del producto, si es perecible o no perecible, la distancia, el tipo de mercado y características, ¿ya? Entonces, aquí hablemos de, de esto, miren. A ver. Todos ustedes, chicos, han terminado el colegio residencial, ¿sí o no? La mayoría, ¿sí? Ya. Entonces, les pregunto, ya, les pregunto. Aquellas chicas en la fiesta de promoción, ¿aceptaron que les trajeran un orquídeo o no? No. O te llevaron solamente, este, una rosa cardín, pues tienes una orquídea. Uno de los principales exportadores de orquídea al mundo es Colombia. Ya. Eh, ¿qué medio de transporte tienen que usar, este, eh, las empresas colombianas para vender su orquídea al mundo? A ver. A ver, chicos, denme ejemplos, escriban en el chat. ¿Qué medio de transporte tienen que usar, este, eh, las empresas colombianas para vender su orquídea al mundo? ¿Qué medio de transporte tienen que usar, este, eh, las empresas colombianas para vender su orquídea al mundo? Avión. ¿Pero es más costoso? Sí, pero es un producto perecible. ¿Qué significa? Que tengo que llevarlo sí o sí lo más rápido. El más rápido es el avión, aunque el más costoso. Hoy día lo cortan en la madrugada y ese mismo día tiene que llegar máximo en la noche. ¿Sí? Por eso usa avión. Por eso no se usa barco, porque, eh, Dorian, lo manda en barco hasta que llegue y ya se marchitó, ya. En cambio, en el avión, en la madrugada lo cortan, en la noche tiene que llegar a cualquier otro país. Tiene tres días para, en su mercado, venderlo y otros tres días para que el dueño... Entonces, para que vean que, este, tengo que usar el más adecuado. Tratar de bajar los costos lo máximo posible, pero si no es posible, caballero, nada más. Por ejemplo, ya, es... Un... Una mochila de China, ¿qué medio usaría? Marco. ¿Por qué? Porque la mochila no es perecible. Puede aguantar el viaje. Y tenemos que bajar costos. A ver. Aquellos que tienen familiares de la selva. Quiero, este, llevar o comercializar cerveza, ya. ¿Qué medio de transporte uso? Terrestre. Lo que pasa, aquellos que conocen las, este, eh, Iquitos... Saben, ya, que no hay carretera hasta Iquitos. Hasta cierto punto hay. Y ahí tiene que hacerse lancha. Es la razón por la cual los productos allá en Iquitos son caros. Porque son transportados en avión. Por las características del mercado. En pocas palabras, tendrás que buscar, ya, la, este, tendrás que buscar la forma más adecuada de transportar tu producto al mercado donde estás mandando y más, este, y más barata, ya. Esa es la, la consigna, ya. Entonces, si yo, si de acá a unos cinco kilómetros queda mi mercado, ah, lo mando en camioneta, camión, depende de la cantidad, ya. O sea, tengo que, ya. De ahí que, este, en los medios de transporte se usa el más adecuado combinando, vuelvo a decir, costos, la rapidez que tienes que mandar, o las características, ¿no? O las características del mercado, ¿no? Muy bien. El mercado. No vamos a hablar mayor cosa de esto del mercado, porque ya, este, lo hemos desarrollado nosotros. Mercado mayorista, minorista, este, el mercado formal e informal. ¿Ok? Entonces, ya lo tenemos, ya lo hemos desarrollado, pero es un elemento más. El mercado es el lugar físico o virtual de encuentro, donde se da lugar a este encuentro entre el comerciante, ¿no? Entre el vendedor, ya, el ofertante y los demandantes. Y ya sabemos los tipos de mercados que hay. Otro elemento es el dinero. ¿Cómo que dinero, profesor? Ah, recuerdan su separata. Recuerdan su separata. El dinero es el medio de pago por los bienes económicos transables. El dinero es el medio de pago, ya, que vamos a verlo más adelante, ya, de intercambio, eh, este, económico de tus bienes transables. La moneda utilizada como medio de pago internacional se llama divisa. Ya, las divisas son el medio de pago más importante para un, para la serie de, eh, empresas en, eh, ¿cómo te puedo decir? Es decir, eh, la divisa es la, el, la forma de pago, el dinero de los, eh, eh, que se usa en el comercio internacional, ¿ya? A eso se llama divisa. Son las monedas más fuertes en el mundo para el comercio internacional. Obviamente está el dólar, obviamente está el yen, el yuan, la libra esterlina, etcétera. ¿Ok? Y ahora una cosa más, ya, para saber el sistema de peces y medidas, ¿ya? El sistema de peces y medidas, eh, nos refiere al sistema métrico decimal. ¿Qué significa el sistema métrico decimal? ¿Ya? El sistema métrico decimal es el que se usa en el mundo, ¿ya? En el mundo. Es decir, hablar de centímetros, metros, ¿no? Eh, litros. Pero hay tres países que no usan este sistema, que son Estados Unidos, Liberia y Birmania. Que usan, por ejemplo, en vez de decir qué tan metro es, qué tan, eh, a ver, ¿cómo podría decirles? En Estados Unidos se usa, en vez de metro, en vez de centímetros, usan pies y pulgada. ¿Ya? Y en vez de litros, se usan galones. Entonces, ellos siempre quieren, este, eh, cambiar el mundo, pero bueno, todos los demás usan el sistema métrico, ¿no? Ahí está el comerciante mayorista, personas o empresas que generan un tipo de intercambio entre el fabricante, el productor distribuidor y el usuario intermedio, o sea, el minorista. El mayorista, persona, recuerden que es persona o empresa. Más que persona o empresa, persona o, eh, persona natural o persona jurídica, ¿ya? ¿Qué significa esto de persona natural y jurídica? Recuerden, persona natural, un ciudadano como tú, como yo, y la persona jurídica es una sociedad. Y en esa sociedad, las empresas formales entran, ¿ya? Ahora, este mayorista compra grandes cantidades para intercambiarlos, ¿ya? ¿Ya? Intercambiarlos en un mercado minorista. Ahora bien, ese es el mayorista. El minorista, persona o empresa, también puede ser, o sea, una persona, este, una IRL o empresa e individual de la fuerza limitada, ¿ya? Por eso, pues, dice que es una persona o empresa que vende habitualmente, ¿ya? Bienes muebles al público sin haberlos sometido a ningún proceso de fabricación. Simplemente son vendedores intermediarios, ¿ya? Mayorista, ¿ya? Como le dije, el rey de la papa, minorista, el vendedor de la tienda. Ahí están los mayoristas que le venden al minorista. Muy bien. El comerciante especulador, especuladores, personas que compra o vende bienes cuyos precios se espera que suban o bajen a corto plazo con el único fin de venderlos oportunamente y obtener beneficios. O sea, venderlos caros. Muy bien. Entonces, el especulador, ¿qué va a hacer? Va a comprar bienes y servicios, lo va a esconder para esperar que suba el precio, ¿ya? En el momento que hayan sufrido más. Muy bien. Entonces, yo compro la gran mayoría de lo que se produce, lo escondo, espero que suba el precio y después lo vendo. Ese es el especulador. Ese es el especulador. Lo que pasa es que la gente escondía los balones, ¿no? No había en el mercado y obviamente los pocos que había costaban mucho. Es un ejemplo. Muy bien. Muy bien. costo de oxímetro el oxímetro que muchos usamos ya estaba a 40 38 soles subió a 60 y después a 500 soles eso obviamente no va con esto y estamos hablando de que alguien está especulando sobre el tema muy bien ante especulaciones de desabastecimiento se asegura que las farmacias deben ofrecer medicamentos genéricos esenciales, cosa que no pasa y el comerciante comisionista acá el comerciante comisionista es aquella persona que trabaja a cambio de comisiones mercantiles vendiendo a cuenta de otro cobrando una comisión como les mencionaba ¿no? bien ahora hablemos de los agentes económicos ¿qué es un agente económico? por un lado los agentes económicos son los elementos los actores de la economía por un lado tenemos a las empresas por ejemplo McDonald's Starbucks cualquier empresa que conozca una persona una persona de la naturaleza jurídica tendría que decir por ejemplo empresas como esta tendría que decir que son parte de los ofertantes o empresas ¿ya? mientras que las las hogares los consumidores las familias ¿ya? son el otro lado de la moneda el estudio de estos dos ¿ya? ¿ya? lo que va a pasar es que estos consumidores son otro agente otro elemento de la economía y otro es el Estado y el cuarto es el resto del mundo entonces vamos a hablar de ello ¿qué son las empresas? quiero explicarles con sus separatas para que las puedan entender entonces vamos a hablar de los hogares hogares dice que son las unidades perdón los hogares son las unidades económicas que demandan bien y servicios ¿ok? entonces vamos a ver vamos a a poder ver esto ¿ya? primero la empresa son unidades productivas que producen y desarrollan actividades económicas bajo la ley de sociedades en algún caso pertenecen a los hogares o a las unidades de gobierno entonces eso es una empresa pero miren lo diferente que es con el concepto de un hogar hogares son las unidades económicas que demandan bien y servicios y se consideran ¿ya? y se considera hogar al grupo de personas ¿ya? entonces miren unidades económicas que demandan bien y servicios se considera un hogar a un grupo de personas que comparten la misma vivienda que juntan total o este parcialmente sus ingresos para para el consumo colectivo de alimentos y bienes en una vivienda puede haber varias familias te explico ¿ya? una familia ¿ya? una familia es el núcleo fundamental de la sociedad papá mamá y supuestamente debería haber por cada casa una sola familia pero eso no es real lo normal es que en una casa haya varias en un hogar haya varias familias y entonces se habla de que el número de familias es el mismo número de hogares solamente es un hogar cuando por ejemplo y esto esto les ha pasado creo que todos tenemos un familiar así este donde viven en la casa del abuelo ¿no? el tío el otro tío tú mismo ¿no? y hay tres familias está el papá tres de sus hijos o por ejemplo en un edificio de cinco pisos papá y mamá original que son los abuelos ¿ya? tienen este el primer piso en el segundo piso está el hijo mayor con su familia en el segundo en el tercer piso el segundo hijo con su familia en el tercero este la hermana y su familia y en el quinto se lo han dado al nieto mayor ¿ya? entonces en esa casa mientras todos den una sola cuota para cubrir todo perfecto pero si no es así estamos hablando que en esa en esa esa casa hay por ejemplo tres familias lo que significa que hay tres hogares ¿ok? miren en la época de la de la de este ¿cómo se dice? del censo se demoraron muchas casas sin llegar al censo fueron casi en la noche ¿ya? ¿y por qué fue eso? eso sabe por qué fue ¿ya? eso fue así porque este ¿cómo se llama? el dieron un número de planillones o sea una supervisora una encuestada una de esas que van a llenar la la encuesta le dan 20 casas y le dan 20 planillones y eso no es real porque en la casa ¿ya? en la casa no hay solamente en varias casas no es solamente una en ese hogar no solamente hay una familia hay varias ¿ya? entonces ahí tú te das cuenta que este en una en un hogar puede haber varias familias o también en un hogar con varias familias solamente se considera un solo hogar ¿ya? entonces ¿cuándo se considera un solo hogar? cuando todas esas familias juntan su dinero para cubrir sus gastos todas juntan y pagan el agua la luz el cable ¿no? su comida etcétera ¿está clara esta parte? chicos ¿está clara? ya entonces ya esos son los hogares hogares familias demandantes ¿ya? por el otro lado está la empresa ofertante son las unidades productivas que desarrollan actividades económicas estas están construidas bajo la ley general de sociedad recuerda que las empresas son personas jurídicas y están construidas bajo la ley de sociedades es decir hicieron su mancha estas empresas que cuando dice que pertenecen a hogares muchas empresas son empresas familiares informales algunas y otras formales y otras de estas empresas pueden ser empresas del estado ¿ya? ok muy bien ahora ya tengo mi ofertante y demandante lo que estudia ¿ya? lo que estudia la microeconomía es la relación entre estos dos empresas y familias ofertantes y demandantes ahora bien otro agente es el gobierno ¿ya? el gobierno es el agente que es más compleja su intervención en la actividad económica ¿por qué? porque el gobierno acude al mercado de factores y de bienes y servicios como ofertante y demandante ¿qué significa esto? ¿ya? lo que pasa profesor es que el gobierno va al mercado de factores a vender tinta a vender computadoras ¿ya? y lo que este preguntamos ¿ya? del gobierno cuando va al mercado de bienes y servicios ¿qué significa? al mercado de bienes y servicios ¿ya? este va y compra papel uniforme para las policías etcétera ¿ya? pero también va a ofertar ya al mercado de bienes y servicios ¿qué oferta? el CEDAPAL ¿no? etcétera ¿ok? entonces el gobierno puede hacer de ofertante o demandante en cualquiera de los mercados el mercado de bienes y servicios o el mercado ¿ya? de factores ¿ya? otra cosa que tienen que saber es sobre el resto del mundo ¿qué es el resto del mundo? muchos creen que el resto del mundo es cualquier país que está en el globo terráqueo ese es el resto del mundo y no es cerrado ese concepto el resto del mundo es cualquier país que el Perú tenga un acuerdo comercial o financiero o este vigente entonces el resto del mundo por ejemplo Vilmania no es el resto del mundo porque Perú no tiene ningún acuerdo comercial ninguna acción de compra y venta pero por ejemplo ¿ya? ¿cómo se llama? Vietnam si es parte de su resto del mundo ¿por qué? porque Vietnam es parte de de la PEC y el Perú también eso es el resto del mundo chicos ahora sí chicos ¿está claro la explicación? ¿o hay algo que tengan dudas? escriban en el chat o levanten el volumen ¿está claro chicos? perfecto ya esto es el flujo circular chicos lo voy a explicar rápidamente para eso fijémonos en este gráfico miren en el flujo económico hay dos elementos los pueblos económicos que por un lado son las unidades de consumo y por el otro son las unidades de producción ¿ya? entonces en estos pueblos económicos ¿ya? que son que están en los extremos ¿ya? uno son las unidades de consumo ¿qué es esto? miren acá en el gráfico tengo por un lado empresas producen que producen y venden bienes y servicios y contratan y utilizan los factores de producción acá es empresa empresario gestión empresarial pero sobre todo es este ¿cómo se llama? ay ¿cómo se llama? ah ah ya empresa unidad de producción ¿ya? ofertante es un polo el polo A por ejemplo acá por el otro lado tengo a los hogares las familias los demandantes unidades de consumo el polo B ok ya aquí tanto las empresas como los hogares se unen en dos mercados el mercado de servicios de bienes y servicios y el mercado de factores de producción ¿cuál es el mercado de bienes y servicios? el mercado donde hay se venden juguetes pelotas reglas un bien o un servicio servicios de restaurantes servicios de este educación etc y por el otro lado también está el mercado donde se venden y se negocian factores productivos tierra capital gestión empresarial etc ¿no? ahora esta línea esta flecha continua que sale del polo A en la parte de arriba que sale de empresas y dice bienes y servicios vendidos y que pasa por el mercado de bienes y servicios o pasa de frente al mercado de hogares muy bien entonces sale este flujo con este flujo real ya o físico es decir la empresa le vende un carrito de juguete ya y pasa por el mercado o va de frente hasta el consumidor final que son las hogares las familias ya ok entonces sale del polo A pasa por el mercado de bienes y servicios y llega al polo B automáticamente ese flujo real ya se conecta porque del polo B va hacia el polo A entonces acá esta línea continua es el flujo real o físico estoy transportando o llevando un carrito de juguete los hogares las familias lo reciben y automáticamente sale esta línea discontinua hacia arriba que es un gasto para los hogares pero va al mercado de bienes y servicios y se deja el dinero que es un ingreso para las empresas entonces dense cuenta cuando hay un flujo ya real o físico ya y llega hasta el otro elemento otro agente automáticamente el otro agente ya mueve un flujo ya que es monetario o sea manda dinero ya hasta que llega a las empresas pasada por el mercado de bienes y servicios eso es la relación entonces eso es el flujo real o físico frente que dejan una zapatilla por ejemplo hacia los hogares de los productores y los los hogares automáticamente pagan esa cantidad de zapatilla entonces miren sale un flujo arriba del polo A la fuerza continua un flujo real o físico una muñeca y llega a las familias automáticamente las familias desembolsan dinero que es el flujo monetario y llega a las empresas eso es por un lado por el otro lado hay otro flujo real pero ya no salen las empresas si no salen los hogares que se da en los en el mercado de factores productivos sale de los hogares llega a la empresa entonces estamos hablando de que los hogares ofertan tierra trabajo para cultivar o tiendas para alquilar ya trabajo la fuerza de trabajo y el capital para que funcione muy bien entonces de las de los hogares sale este flujo real o físico que son los factores productivos tierra trabajo capital y llegan las empresas para producir justo los bienes y servicios de arriba automáticamente sale una línea discontinua de las empresas para pagar esos bienes muy bien entonces sale un flujo real y automáticamente sale al contrario un flujo nominal o monetario entonces yo como como empresa vendo cosas bienes y servicios y llega a los hogares y paga por ello ahora los hogares compran algunas cosas no y poseen varios factores de determinar ya entonces sale a los hogares tierra trabajo el capital y llega como factor productivo a la empresa la empresa la empresa automáticamente a recibir esos bienes servicios ya manda o envía un factor este monetario o nominal ven hacia arriba la mercado de bienes y servicios sale de las empresas factor real físico y en respuesta a los hogares le dan un este le dan el flujo monetario dinero y abajo ya no es la empresa la que da el flujo real sino este son los hogares las familias ya muy bien ahí se entendió chicos bueno avanzamos porque nos queda poco ahí hablan los polio económicos las unidades de consumo de producción los flujos ya muy bien factores que afectan al presupuesto presupuesto es un documento este contable económico que sirve para poder determinar si tengo superávit o déficit es decir ahí junto todos mis ingresos menos mis gastos ya todos mis ingresos menos mis gastos si los los ingresos son mayores a los gastos significa que hay superávit si los gastos son mayores al ingreso significa que hay déficit ok y ahí está la ruta la renta absoluta la ruta ya permanente muy bien entonces al hacer un presupuesto ya tienen que saber que hay ingresos y gastos la idea es que haya más ingresos que gastos y si hay más gastos que ingresos tengo que ajustar mis gastos pero que es la renta absoluta y la renta permanente mirenlo así la renta absoluta es que alguien tenga un trabajo fijo y sabe que va a ganar por ejemplo como secretaria unos tres mil soles mensuales pero sabes que como está en planilla puede ganar gratis en julio en agosto horas extra etc entonces tú puedes tú ya sabes que vas a ganar tres mil soles pero con descuentos serán dos mil seiscientos o setecientos entonces lo que tienes que hacer ya es hacer tu presupuesto de gastos en base esos cuatro esos tres mil perdón dos mil ocho dos mil setecientos hay meses que vas a ganar un poquito más sí puedes aumentarle a ese monto un poco sí pero la idea es que ese monto no se vea afectado por estas variables entonces yo hago mi presupuesto sobre esos dos mil ochocientos en cambio eso es cuando bueno hablo de que los ingresos son relativamente fijos pero la renta permanente ya es diferente aquellos que tienen familia que comerciantes saben que hay meses de vacas gordas y vacas flacas ¿qué significa eso? ya es que el lo que va a pasar es que hay meses donde gano mil en otro dos mil en otro este mil otra vez en otro cinco mil en otro diez mil el problema el problema es que tú no puedes hacer presupuestos diferentes todos los meses ¿qué haces? sumas todos los ingresos variables en el año y lo divides entre doce y eso es lo que debes lo divides entre doce y eso es lo que deberías ya tener como este gasto máximo ya si mi gasto salió cuatro mil quinientos no debo pasarme los cuatro mil quinientos ya entonces la renta permanente habla de los ingresos variables y poder este sacar un promedio de gastos y por eso cuando ustedes subieron al colegio un mes pagaba papá y después no pagaba dos tres y pasaba el tiempo y pagaba todo de porrazo es por este motivo por su renta permanente puede gastar un equivalente al promedio entre el año sí pero no debe pasar ese monto ok ahora los gastos fijos aquellos gastos regulares los gastos fijos son aquellos gastos regulares rezo juem plástafol